Así que con esta música mi gente nos vamos despidiendo a todos ustedes la música a mover chiquitricks y como dice a todo el mundo gozando a todo el mundo gozando y eso para que vayamos a Camino México A comet Dé встречa con la出来 de 주´z y eso a todo el mundo tacos y y y y también el mundo de las cosas están muy importantes los Índo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Saludos y bendición por todos ustedes! ¡Nos vemos en el corazón, los seguidores, amigos! ¡Del lado de la sierra! ¡Mamá para todos ustedes, los nuevos seguidores! ¡Nos vemos en el corazón! ¡Mamá! 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 ¡May! 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 ¡Am! ¡Ay! ¡May! ¡Am! Regresar Venga a bailar conmigo Moviendo el cuartecito Venga a bailar conmigo Moviendo el cuartecito Moviendo el cuartecito Moviendo el cuartecito Lo cuartecito El cuartecito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la próxima!